Hola que tal amigos, les comparto este humilde video de parte de su compadre Eugle Baldazo aquí disfrutando un poquito, algo visual solamente la playita, la tradicional playita en Reynosa, Tamaulipas esta playita no es una reserva turística para los balnearios más que nada es una atracción visual a las orillas de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas como podemos ver, es temporada también de campo ahí de aquel lado podemos observar un tracto camión o un tractor que está trillando las tierras, el cultivo de aquella gente que vive del subsuelo, del suelo de lo que siembra día a día con esfuerzo y trabajo vamos a ver el contraste de estar aquí en la playita, podemos ver de aquel lado también, por ahí está el puente que colinda con esta franja fronteriza de Reynosa estamos viendo de aquel lado también la parte de los Estados Unidos es un contraste muy diferente de aquel lado en ocasiones cuando está lleno aquí en la playita podemos disfrutar de todo esto en el lado mexicano en nuestro querido Estados Unidos mexicanos de este lado también podemos observar que hay diferentes asadores no es muy común llenar en esta temporada de vacaciones porque la gente, el 80% aproximadamente de Reynosa somos furanios y viajamos a nuestra ciudad de origen en este caso cuando hay balnearios cuando están disfrutando de esta atracción aquí en la playita, los reinocenses o diferente gente de diferente lugar del estado de diferentes estados de la República Mexicana vienen a disfrutar aquí en este día en la playita el contraste es muy diferente de este lado por ejemplo podemos ver en la playita que se hace el desmouser como dice uno aquí el desmouser en todos estos lugares como podemos ver los asadores pues tomando bebidas alcohólicas poniendo nuestra bocina con todo el audio el ponch ponch para divertirnos y de aquel lado en la franja en Estados Unidos de aquel lado solamente están mirando como nos divertimos de este lado en México el diferente contraste es el punto de aquel lado puedes vivir más más económicamente bien pero limitado a diferentes reglas del gobierno como no consumir alcohol no manejar en estado de debilidad utilizar tu cinturón de seguridad no exceder los límites de velocidad no tirar colillas de cigarro en cualquier lugar ya que serás acreedor a una multa o un ticket que te llega de los Estados Unidos de aquel lado es el contraste de este lado pueden tirar la basura aunque no debemos tiran colillas de cigarro tomamos, nos divertimos ponemos música a todo volumen con la opción de bluetooth es el contraste entre México y Estados Unidos de este lado somos más libres de expresión somos más libres de diversión y eso es un contraste muy positivo a mi punto de vista de aquel lado pues están oprimidos por todas las reglas o las leyes de los Estados Unidos y más que nada también la gente que es migrada la que es de aquel lado que son migrantes todavía siguen malas reglas porque cualquier, cualquier cosa pues son deportados acá a su estado de origen en México y pues aquí les disfruto nada más este, este hermoso panorama aquí desde la playita aquí en Reynosa, Tamaulipas es un lugar, un lugar que en este momento yo vine a disfrutar fuera de la ciudad fuera del pavimento recordemos que Reynosa, Tamaulipas es una ciudad laboral no es una ciudad turística lo turístico en Reynosa, Tamaulipas viene siendo viajar a Macalén al mall como lo dice mucha gente o a los eventos dependiendo, visitar familias aquí a Macalén aquí en Reynosa, Tamaulipas dependemos mucho de lo que es el ámbito de las maquiladoras es industria maquiladora es una ciudad de trabajo día a día todos los días esforzándose la gente de diferentes estados de la República Mexicana que nos acompañan aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas recordemos Reynosa, Tamaulipas es una ciudad de trabajo no es una ciudad turística así que en estas temporadas de vacaciones como puedo ver la playita pues está tranquila está desolada y por ahí tenemos personal que ya está haciendo la limpieza adecuada en agradecimiento a esta gente que tira la basura que nosotros dejamos ellos limpian lo que nosotros ensuciamos entonces es mucho de admirar a esas personas son más limpias que nosotros pero pues hay que cambiar la cultura este lugar yo siento que está en condiciones para venir a relajarse con la familia pero si podemos o tenemos la posibilidad de viajar con nuestros seres queridos a diferentes estados de la República pues mucho mejor pues nada más les quería compartir este bonito video vamos a ir disfrutando de este día aquí de la brisa el viento fresco del agua un saludo de parte de su compadre Egure Valdasso o Egure Valdasso y poco a poco les estaremos compartiendo aquí estamos desde Reynosa Tamaulipas estamos disfrutando de la tradicional playita que también cuenta con zoológico también ya con el servicio para todas las personas el zoológico aquí de Reynosa y el Pachamama que ahorita no está ahorita está guardado es un es algo turístico donde puedes subir que es una un barquito puede llamar así una balsa un crucerillo un crucerito chico pero con mucha mucha afluencia y eso es de la atracción aquí de la playita poco a poco les iré compartiendo diferentes lugares aquí estamos en la playita Reynosa Tamaulipas poco a poco les compartiremos por ahí también de allá del sur Tamaulipeco del avio Fera al cielo en el nacimiento poco a poco estaré compartiendo más videos compadres para que poco a poco vayan decidiendose en familia a donde viajar o con los camaradas no necesitas gastar tanto simplemente de que tengas ganas de divertirte hasta la próxima compadre no necesitas gastar tanto en familia en familia no necesitas gastar tanto